Buen día, bienvenidos al workshop sobre semiótica en el discurso de la literatura y la traducción, un evento organizado por el Cuerpo Académico Consolidado de Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que es un placer presentar a la doctora Karina Gabriela Ramírez Paredes, quien es licenciada en Diseño Gráfico, maestra en Ciencias de la Comunicación con Acentuación en Nuevas Tecnologías, es doctora en Filosofía con Acentuación en Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es profesor en la Facultad de Artes Visuales de la misma universidad, coordina el Diseño Lab, laboratorio de intervención en el diseño, cuyo propósito es promover el capital creativo a partir de la investigación en diseño. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, como candidata bajo la línea de investigación, discurso, identidad y formación en el diseño gráfico. En esta ocasión nos presenta su ponencia titulada Significación del Diseño Gráfico a través de su discurso académico, referente y condiciones mexicanas. El día de hoy voy a presentar este proyecto que se llama Significación del Diseño Gráfico a través de su discurso académico, referentes y condiciones mexicanas. Es el avance de un proyecto un poco más amplio que tiene por título Sistematización y Análisis de la Producción Académica del Diseño Gráfico en México y el objetivo es analizar qué se investiga en diseño gráfico. Para empezar, me gustaría compartir una visión que tengo para este proyecto sobre lo que es el diseño gráfico y lo entiendo como una disciplina cuyo objetivo es el compromiso y la práctica para comprender, planear, generar, transformar y transmitir ideas por medio de soportes visuales, los cuales inciden en la sociedad y por medio de su intencionalidad de comunicación permiten la puesta en común. Por lo tanto, el trabajo del diseñador gráfico no solo es intelectual e investigativo, pero también requiere un trabajo práctico al tener que traducir ideas a términos visuales. Esto significaría entender al diseño gráfico no únicamente como una imagen, sino como un puente entre disciplinas y entre esas disciplinas y la sociedad, lo que permite dar nuevas configuraciones culturales. Ahora hablaré un poco sobre el diseño gráfico como espacio semiótico y así es más o menos como lo veo para este proyecto. Veo al diseño gráfico como una macro semiósfera que se puede construir a través de otras semiósferas como la investigación, la enseñanza y la profesión y cuyas fronteras permiten la conformación de nueva información. Algunas veces en el campo del diseño es un poco complicado estos procesos de traducción ya que hay poca comunicación entre estas tres semiósferas, pero eso no significa que no suceda. Para darnos un poquito de idea de qué podríamos abarcar en cada una de las semiósferas, tengo esta especie de mapa en donde, por ejemplo, hablo de que de la profesión del diseño podríamos abarcar, por ejemplo, el Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos en México o la Asociación Mexicana de Diseño Gráfico, pero también que son gremios de diseño, ¿no? Se hacen reuniones, se premian diseños por medio de convocatorias, se dan conferencias, talleres, cursos, pero también podríamos hablar de las agencias y despachos de diseño o de otras empresas de servicios comerciales e industriales que tienen departamentos de diseño. Entonces, podríamos abarcar eso ahí. O podríamos hablar también de la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño que sí está entre el campo de la profesión y la enseñanza. O, si hablamos solo de la enseñanza, podríamos hablar de la educación superior, TCU o licenciatura, públicas o privadas, o podríamos brincar al tema de posgrados también. Podríamos hablar del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas o podríamos hablar también de cursos de extensión o cursos masivos en línea. Si hablamos de investigación, podríamos hablar, por ejemplo, de las organizaciones de investigadores, que es lo que voy a hablar más adelante. Podríamos hablar de las revistas que pertenecen al padrón del CONACYD o de publicaciones de otras universidades, centros de investigación, o trabajos de grado, o trabajos de tesis. Solo por mencionar algunos, ¿no? Más o menos así podríamos dividir el campo del diseño gráfico. Como mencioné, me voy a centrar en esta parte, que es la de la investigación. Para eso, trabajo con un corpus que está conformado por publicaciones de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, cuyo padrón está vigente al 2020, aunque ahorita presentaré un poco de avance del 2021. Y estos investigadores pertenecen a la especialidad de diseño gráfico o sus variaciones como diseño de información, comunicación visual, diseño en comunicación, y otras que nos dejan ver que hablan del diseño gráfico. Aquí tengo un poco del padrón. Entre los primeros hallazgos, bueno, pues, pertenecen al área de Humanidades y Ciencia de la Conducta, de Ciencias Sociales. Aumentó el número de investigadores de diseño entre el 2020 y 2021, aumentó a 66, de 49 a 66. Aún así, somos el 0.18% del padrón del SNI, ya que el padrón tiene actualmente, en el 2021, tiene 35,178 investigadores. Y en diseño, únicamente hay 66. Pero no me desilusiono porque ha ido incrementando la cantidad. Entonces, eso me tiene muy contenta. Aumentaron 1 a nivel 2, ahora son 4. A nivel 1, de 16, pasó a 23 el número. Y de candidatos aumentó a 9, ¿no? 39 quedó. Estos son los estados de la República Mexicana que cuentan con al menos un investigador en el SNI de diseño gráfico, ¿verdad? Estos son los estados que están marcados en verde, son los que no estaban en el 2020 y que ahora sí están. Y, bueno, los que tienen numeritos es la cantidad de investigadores en ese estado y los que no tienen, pues es porque únicamente tienen a un investigador. Y los estados que están marcados con un contorno naranja son los que tienen algún posgrado de calidad. En México solo hay una especialidad y los otros 12 son algunos maestrías y otros doctorados. Estos doctores, ¿qué investigan? En el 2020 investigaron, bueno, me di cuenta de que la producción se podía dividir en cuatro. Las investigaciones sobre el ser, que están encaminadas a la definición teórica disciplinar del diseño gráfico. En crear, que son investigaciones que indagan sobre procesos y metodologías de la praxis del diseño. En enseñar, que son investigaciones que analizan fenómenos de la enseñanza-aprendizaje en el diseño. Y, finalmente, investigar, que son trabajos que hablan sobre el estado del arte en los ambientes del diseño. Y, bueno, en su mayoría, pues se centran, como podemos ver, en la definición teórica disciplinar y en los procesos y metodologías de diseño. Y en una menor cantidad, sobre la enseñanza y la misma investigación. Esto, en las investigaciones de los niveles 1 y 2 del SNI, del padrón 2020. Apenas estoy trabajando en actualizarme al 2021. Bueno, además de que se nutren de este tipo de investigaciones, se nutren también de otras disciplinas, cuyas fronteras irrumpen con el diseño gráfico y que permiten la traducción de información. El diseño es un campo muy amplio para investigar y que puede comunicarse y dialogar con muchas otras disciplinas. Tan solo en el 2020, estas son otras disciplinas que se pudieron ver en la producción académica de los diseñadores. La construcción del conocimiento del diseño gráfico se puede visualizar a partir de las siguientes líneas de investigación. Podemos ver que se habla de las aproximaciones metodológicas y técnicas para la toma de decisiones, procesos y significación, didáctica, teoría y experiencia, discurso y complejidad, expresiones y experiencias culturales. Entonces, el diseño gráfico hizo impacto en el mundo y la vinculación disciplinar y como vínculo transdisciplinar. Esta es una pequeña muestra de algunos trabajos sobre diseño gráfico en donde podemos ver la amplia variedad. Por ejemplo, este primero, que aborda la problemática a la que se enfrentan las personas de edad avanzada que acuden a recibir atención al dispensio de medicamentos del Seguro Social. Este otro de aquí abajo desarrolla una teoría que permite describir, intervenir, modificar, replantear, justificar, o refutar el diseño de productos mediante la construcción y aplicación de nuevas formas de análisis. Entonces, hay como de todo un poco o un mucho a veces. Esta otra cita a mí me llamó mucho la atención y quise dejarle como un espacio amplio para poder leerla. Se las voy a compartir. Dice, el diseño, en particular el diseño gráfico, es una actividad que incide en todos los ámbitos donde se requiere informar, motivar, concientizar, educar, entender, interactuar, desarrollar, identificar, construir. Como disciplina proyectual, su objetivo es la mejora de la calidad de vida del ser humano. Como disciplina comunicativa, atiende los mecanismos de construcción de mensajes, percepción y representación del mundo. Como actividad creativa, permite el desarrollo de las ideas y ayuda a materializar el mundo de los signos en códigos visuales, morfológicos, tipográficos, cromáticos y conográficos. Esto a mí me deja ver un cambio muy significativo en el diseño gráfico porque deja de ver o deja de lado esta parte del diseñador hacedor o al servicio de o cuyo objetivo es simplemente persuadir a una compra, ¿no? Como muy de la mano de la publicidad. Y aquí nos deja ver como un espectro mucho más amplio. Lo que me gusta es que la producción académica que he analizado me dejó ver si todas estas partes del diseño que menciona esta cita se tiene una investigación dentro del diseño que ayuda a mejorar procesos y la producción del diseño y se ve un interés como de ver al diseñador gráfico más allá de un diseño, ¿no? Sino que también trata de presentar a un profesional como mucho más complejo y también se ve una investigación en diseño gráfico que nace del exterior desde otras disciplinas en donde el diseño es objeto de estudio. Eso también me ha llamado mucho la atención. Y también se empezaron a ver en los últimos años otras investigaciones en las que se borran estos límites disciplinares y que dejan ver trabajos como mucho más complejos en los que interviene el diseño y que además tienen como un impacto muy específico en la sociedad, en la cultura y en la academia. Entonces, eso es como una transformación que ha tenido la identidad del diseño gráfico pero que rescato a partir de la producción académica. Bueno, todavía tengo unos minutitos. Y bueno, como conclusiones, para entender al diseño gráfico desde su construcción semiótica es fundamental que el diseñador gráfico comprenda la investigación como una actividad esencial y permanente en todas sus micro semiosferas, ya que da paso a la generación de sentido e información, al perfeccionamiento de métodos e innovaciones en procesos, así como al fomento de conexiones con otras disciplinas y sobre todo al desarrollo de otras competencias e incremento de las propias. Lo anterior, bajo la demanda de avances y cambios en la enseñanza del diseño, lo que requiere compartir esfuerzos en iniciativas de información y difundir los resultados de los proyectos generados. Y que se podrá dar, creo yo, cuando estas fronteras semióticas sean como más dóciles en cuanto a los tres campos que hablo del diseño gráfico, ¿no? El dejar en claro esta responsabilidad que tenemos de comunicación entre las tres esferas me parece que es primordial para poder avanzar, no solo en la enseñanza del diseño gráfico, sino en la investigación y en la consolidación de la disciplina. Y bueno, dejo algunas referencias y mi contacto y con esto termino. Muchas gracias. Gracias.